Que para chavales estamos en un nuevo vídeo de Keybro Hablamos después de bastantes días ya El último vídeo fue la batalla contra The Pog Ha salido el Counter Strike 2 Hay cositas, tenemos Bueno, al gato lo tenemos aquí, todos los días está andando por culo No sé qué le pasa tío, te callas ya ¿no? Argentina, campeón del mundo Dios mío, Lionel Messi, pelo de mierda Bueno chavales, tenemos 3.000 euros casi Voy a ponerme bien aquí Lavadito para no molestar mucho Página de Keybro, 10% de bonos en la descripción Tengo el código poker puesto pero poner en neilas ¿Vale? Porque estamos en mi canal coño, canal humilde ¿Vale? Pones el mío, campeón Podéis depositar con la skin de Counter Strike Veis aquí el instrumentario, pues seleccionáis la skin Hargáis fondos y listo Veis a mastecar las quitomonedas, tarjeta de galo por aquí Vale, tú una vez deposites, tenemos dos sorteos activos chavales Vamos a ver mis sorteos, tenemos unas dagas Quedan 59 jugadores para que se lance el sorteo Simplemente tenemos que depositar 2 euros los últimos 30 días Y abrir esta caja Y automáticamente nos metemos en este sorteito de dagas Que está ya todo el mundo aquí metido Le voy a meter, nada, un susurro Y una caricia al gato que va a frepar También tenemos esta K47 en el Revolution 120 personas, chicos 1 euro Los últimos 30 días Y entráis al sorteito Darle caña y suerte Todo en la descripción Bueno, un pago aquí con una batalla de 7000 Lo típico de todos los días, ¿no? Como ya sabéis todos ha salido el nuevo Counter Strike Y hay algunas skins que han subido mucho de precio Mucho Como por ejemplo la Blue Fosforo Que no hay ninguna ahora mismo en K-Drop Se las han llevado todas Obviamente las skins que están subiendo de precio Son muy difíciles de conseguir Yo justo cuando vi una imagen de la Spring Stream Saqué una M4 Una USP Y bueno, a ver si se revalorizan Tiene toda la pinta del mundo La Sun in Leo, chavales Se ve dentro del juego impresionante No queda ni una en la página Vamos a ver Qué skin podemos sacar Para el próximo juego Que por cierto Subí ya un par de vídeos de la beta Así que Ir a verlo, coño Por ejemplo, los Zopper, chavales Es algo que ha subido de precio Una barbaridad ¿Por qué? Porque en el juego nuevo Con los cambios de nominación Se ve que alucináis El fase 3 Que creo que es este de aquí Por ejemplo Que es muy negro Que a nadie le gusta Este gama Doppler Mirar cómo se ve En el Counter Strike 2 Es increíble Aquí tenemos otra imagen Del gama fase 3 Me parece impresionante O sea, tiene un montonazo de azul ahora Y el verde brilla Que flipáis El día de hoy vamos a sacar Este Falchion Night Doppler Porque creo Que los Falchion Como se ve el manguito También con skin Se va a ver muy guapo Vamos a intentarlo Me pongo un poquito por aquí A ver si nos lo da No nos lo da Qué bien Empezamos el vídeo, chicos Pero cuidado el Falchion Puede subir de precio bastante Me he tirado un triple Que alucináis Pero bueno Vamos a abrir, por ejemplo Cajas de tarifa Abrimos 5 Abrimos 10 Y vamos directamente A por ese Falchion Bueno, abrir de nuevo No nos llega, chicos Debes que hacer magia aquí ¡Uuuh! ¡Uuuh! Este es Survival 500 clonchos Survival inesperado En caja de tarifa, chaval 0,042 Bien Si hacemos esto puede ser historia ¡Uuuh! También lo he llamado Doppler Prefiero el rojo Vamos, dime que va bien Frena, 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 frena Acabo de hacer historia Me acabo de llevar Un Falchion Night Doppler Y un Surreal Knife En cuestión de segundos Me cago en Richie Recogemos ya por aquí ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh, mamá! Es muy Barça Muy Spiderman este cuchillo ¿Cómo se va a ver en el nuevo juego? ¡Qué barbaridad, chavales! Ya nos hemos quitado una espinita De sacar algo el día de hoy Para que veáis como se de Withdraw Wea Y todo eso La caja Boa La Boa Constructor A ver si no me ahoga Está el rayo 5-3 Vendemos Quita el rayo Que es deludoropata Que no lo hace ni Poke Que es el mayor enfermo del mundo Y lo vamos a hacer nosotros En este canal no lo hacemos Casi me toco en Usus Doppler La 5-7 Hyper Beast Puede ser muy épica Esta de P9 también En Factory Neo Se puede ver bien bonita Es que yo ya me monto Mis Prits en la cabeza ¿Oís estos dos Karambit? Aquí Enseñándome ¿Qué me quieren decir, chicos? No me jodas ¡Uy, uy, uy, uy! Esto de aquí arriba Hay un Karambit aquí arriba 99 No está mal, ¿eh? Vamos a hacer un contrato de todo De 170 Nos puede tocar algo De 34 euros O 641 En ese rango, ¿vale? De normal Me toco una mierda siempre Creo que están muy altos estos Dejos sordos 39 Es lo peor, ¿no, chicos? Madre mía Qué estampada Mágica me acaba de pegar esto, ¿eh? Vamos a meternos a esta también New Knives Eh, interrogantes Me dan miedo esta gente Me quito de medio, coño A nadie me interesa Ver mi cara Claro, el mío, ¿no? 105 Bien 200 La batalla Dos jugadores más Metemos Disminución de precio Metemos una lore Estoy completamente loco Esto te lo he ganado, ¿eh, chicos? Venga Jugamos con un bot por aquí Que empiece la batalla, chicos Dame algo bueno ¿Qué gui que le estás enseñando por ahí? Por favor Guantes de mierda Y le toca un doble al del medio Joder, tío Joder Ya podía haberme tocado este Sacándolo, tú A ver Esto soluciona muy rápido Haciendo un por 5 Una Glock Feed 1200 conchos Eh Esto es una ida de olla, chicos Un por 2, por favor Venga 40% Triángle mode Que toca arriba Rayo, estoy loco Polvura pura Mil por aquí Más dos mil Tenemos tres mil Más el cuchillo que hemos sacado Estamos bien, chavales Estamos bien, ¿eh? Vamos a hacer algo de auténticos enfermos Chavales No me imitéis en vuestras casas Puede salir muy mal, ¿eh? Caja Blue Shot Abro 2 Vamos a dejarnos ahí arriba Bastante, ¿vale? Mil Para otros vídeos Porque si no aquí Tengo que volver a... Lore Lore 679 Ay Ay, guacho Ay, bueno, está mal Hemos ganado incluso, chicos Uf Uf, este lore se puede convertir en cosas, ¿eh? Ay, Dios Mira el inventario que nos podemos dar aquí en 0, La Horro Dentro del juego tiene que ser increíble Junto a la Blue For For Metemos un poquito Un poquito de ayuda, chicos Roll Que toque a la izquierda Vamos allá El rayo Uy, uy, uy Uy Uy, qué cosa mala Uy, qué cosa mala Vamos a por otro doble, ¿eh? 46, le quito el rayo Tiene que darme esta Porque si no Voy en mucha decadencia Por favor Acabamos aquí el vídeo Paso, patina, 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 patina Me quiso joder muchísimo Me quiso joder muchísimo ¿Qué hay de lo...? Me quiso joder Madre mía Qué barbaridad Este Chavales, dentro del juego Este Marvel Fate Lo amarillo se convierte en verde En el Country Strike 2 Vamos a por ello Un poquito de ayuda Hay nada Para tenerlo asegurado Y nos vamos Que nos vamos, ¿eh, chicos? Tienen el emoji Que toque arriba Mía, ¿no? Dios 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 Joder 1400 más 1400 más El arma que hemos sacado De putos demonios Let's go Bueno, chavales Yo me voy a ir despidiendo por aquí Ha sido un vídeo guapo Hemos tenido de todo, ¿eh? Echar un ojo al sorteo A los vídeos Que estamos subiendo Contestary Todos los días aquí Venga, chavales Deja tu like Suscríbete Chao 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 Chao